A nosotros nos interesa saber si el gobierno provincial estuvo acompañando o no estuvo acompañando. No obstante eso, para que el gobierno nos conteste qué es lo que estuvo haciendo o qué es lo que tiene pensado hacer para socorrer a estas 30 familias que se van a quedar sin trabajo, se están quedando sin trabajo, nosotros ayer por la tarde varios diputados de nuestro bloque visitamos el frigorífico y nos reunimos con gran parte de la gente que trabaja ahí para conocer en vivo y en directo cuáles son los inconvenientes que tiene, cuáles son las necesidades y qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestra humilde posición de ser oposición a la provincia y no tener la posibilidad de poder socorrerlos económicamente. Para un pueblo como Uributu, 30 familias es una enormidad, felicitarlos. Para una provincia como La Pampa le diría yo que 30 familias y un frigorífico menos es importante. Ahora Ricardo, usted dice somos oposición acá, eso es cierto, pero el radicalismo integra la alianza que hoy conduce los destinos del país y lamentablemente las políticas nacionales son las que terminan de asfixiar a este frigorífico. Las exigencias que llegan por parte del RUCA tendrían que desembolsar miles de pesos para poder estar al tanto y estar habilitados para su propia faena. Hay una caída importante además en las ventas y ha caído la demanda que tienen para prestar ese servicio. ¿Pueden ustedes hacer algún planteo a nivel nacional? Nosotros vamos a ver primero qué respuesta tenemos del gobierno provincial. Y si hay que hacer alguna gestión con algún organismo nacional, a ver en qué se podríamos nosotros arrimar alguna posición y ver con la gente del PRO, que son los que tienen contacto directo con el gobierno nacional, a ver si en ese ámbito se puede hacer algo. Pero primero tenemos que conocer cuáles son las exigencias y cuáles son las carencias que tienen en este aspecto de los requerimientos que le hacen los organismos nacionales. ¿Te preocupa el contexto nacional? Digo, el aumento de la energía, el aumento del gasoil, todas estas cuestiones que están haciendo, el ingreso de importaciones, que están haciendo un poco complicada la continuidad de algunos pequeños emprendimientos, de las pymes sobre todo. Sí, por supuesto, Felicita. Por eso yo digo que a veces al gobierno nacional le falta un poco de sensibilidad social. Y a veces los amigos del PRO se enojan conmigo porque yo he criticado públicamente el tema este. Por eso va a haber, desde nuestro ámbito, siendo socios lejanos, electorales solamente del PRO, a ver qué podemos hacer. Macalister ya se anuncia como uno de los candidatos a gobernador. ¿Cuál sería el candidato del radicalismo, si es que lo tiene? ¿Qué puede decirme a esta altura del año 2018? Felicita, si hay algo que le sobra siempre al radicalismo es un candidato. Nunca nos faltan candidatos. O sea, el problema es que nosotros no discutemos en interno otra vez y que el PRO se termine haciendo un festín a costilla de que nosotros nos dividamos. Yo creo que la unión sindicalical va a tener uno o dos candidatos seguros, a lo mejor tres. El tema es que nosotros nos podamos arreglar para compulsar con el PRO después en una interna abierta a ver quién va a ser el candidato de esta alianza electoral, si es que se concreta. Sería imprudente de mi parte a tanto tiempo antes tener nombre. Sé que Macari se ha alargado imprudentemente a hacer rogar su nombre a tanto tiempo antes, me parece una imprudencia, una falta de respeto para con los socios. O estrategia, Ricardo, porque Mauricio Macri también ya está relanzando lo que él anuncia, un nuevo mandato. Bueno, pero eso no ayuda. No ayuda ni en lo personal para él como candidato, porque de ahora en más va a tener que soportar todas las críticas y todos los achacias que le van a hacer sobre su persona de acá hasta el 2019. Me parece una imprudencia y una falta de estrategia de su parte de hacer rogar una posible candidatura.